Muy buenas noches amigos, les presentamos los resultados del premio mayor de la batería del Cauca, a continuación los números ganadores y los premios secos para hoy. A continuación los premios secos. Felicitaciones a todos los ganadores, no olviden suscribirse a nuestro canal para recibir los resultados en tiempo real y conocer las recomendaciones diarias. Feliz noche. Feliz noche.